Bienvenidos a Conozcamos Cundinamarca. Hoy hablaremos de Ubaqué. Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Oriente, a 50 kilómetros al oriente de Bogotá. Limita por el norte con Choachí, por el oeste y sur con Cáqueza y por el este con Fómeque. En idioma muisca significa árbol de sangre. El principal renglón de la economía se basa en la agricultura. En las veredas altas, el cultivo de la papa es el principal, seguido de la zanahoria y otros productos. En la parte media, que prevalece el clima medio, cultivos como el tomate, cebolla, cabezona y habichuela son los más destacados. Entre los sitios turísticos se encuentran el templo de Nuestra Señora de Belén, la laguna sagrada del cacique Ebaqué y el páramo de Cruz Verde. Y si hablamos de gastronomía, la mazamorra chiquita es uno de los platos típicos del municipio y del departamento. Por hoy finalizamos con este capítulo en Conozcamos lo Nuestro, Conozcamos Cundinamarca. Para Adrenalina Informativo Regional, informa Angélica Alvarado Garavito.